Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 235. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y me acompaña Pera Larregula, que es fotógrafo de moda y publicidad y formador. Antes de nada, pues recordaros como siempre nuestra plataforma de cursos online, aprendelfotografía.online. Es una plataforma de cursos, así como una red social para compartir conocimientos entre todos nosotros, que somos fotógrafos o aficionados o profesionales y está pues para que, como su propio nombre dice, para aprender. Y decir que el porcentaje de profesionales es bastante alto. Sí, que es bastante alto, sí. O sea, hay muchos profesionales, por suerte este país va cambiando con ganas de aportar sus conocimientos a que todo el mundo disfrute de la fotografía. Sí, 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 saludos a todos vosotros. Y se han quitado en la cabeza estas tonterías de que si los aficionados hacen competencia y todo esto, porque no tiene ningún sentido. Que no, que nos aportamos entre todos. Eso, de verdad, eso es así. Eso es así. Yo me acuerdo hace, cuando empecé a hacer artículos sobre fotografía, explicar cosas, yo nunca he sido de callarme nada, de lo que sé, de lo poco o mucho que sé de cada cosa, porque no sé de todo, por suerte. Si no, sería un coñazo y un aburrimiento. Recibí críticas por explicar cosas. Ya, pero es que el tiempo de la edad media ya ha cambiado. Ya pasó. Ya pasó. Hoy en día está el conocimiento en todas partes. Pues hemos de darle notoriedad y que nos conozcan. Era gente que no... Yo para mí que no había visto en internet, porque estaban ahí refugiados en la edad media. Y, bueno, me habrían quemado en una pira agua como si fuesen los dos. Pues no, esto ha pasado. Esto ha pasado ya. Por suerte ha pasado. Nos queda mucho, que nadie se relaje. Nos queda mucho, porque la idea de democratizar la fotografía es solo crecimiento para todos, porque cuanta más gente haga fotos, más crecemos todos. Y es así. Claro, pero eso no quiere decir que un oficio no sea duro. Es que... Es que todos lo son. Efectivamente. Hoy en el oficio de cocinero es muy duro, ¿eh? Sí. Pero cocina todo el mundo. ¿Qué pasa? Que si cocinas en casa no vas a los restaurantes, pues vas cuando te apetece. Sí. Pues las empresas hacen lo mismo. Contratan a un fotógrafo cuando quieren. Sí. Hay que darles un valor añadido, hay que especializarse, hay que hacer otras cosas. Vale, chicos, pero no a eso de guardarse los conocimientos, en principio no... Mira, en una entrevista que me hicieron en... Siempre lo digo mal, lo del Chacata. Chataca. Chataca, ¿ves? Siempre lo digo al revés. Esto es como lo de medio formato. Bueno, perdonad. Es formato medio. ¿Ves? Sabía que saltarías. Porque ya me he puesto hasta la regla mismo técnica. ¿Ah, sí? La F va antes que la M y ya está. Formato medio. Ah, vale. Y así a lo mejor me acuerdo. Pues me acordaré de FM. A ver, mira, también es bueno. No, yo es que lo traduzco mal. A ver, el tema es el siguiente. Con esto, yo me acuerdo que me hicieron una entrevista para... ¿Cómo era? Chataca. Chataca. Hace ya unos cuantos años, creo que fue en el 2009 o 2010. Y yo ya dije, el titular de mi entrevista es... Espera, lo voy a buscar porque así... Así seguro que os lo digo bien. Es que sería como... Como compartir el conocimiento, cualquier... No, no. Aquí. Sí, aquí está. Aquí está. Es... La entrevista fue en el año... Uf, ¿dónde está esto? ¿Por qué no sale el año aquí? Porque igual a aquí. Aquí. 2011. 2011. 21 de diciembre de 2011. Pues el titular... El titular, ¿eh? Que cogieron es el fotógrafo profesional debe ofrecer otros servicios. O sea, no solo hacemos fotos los fotógrafos. Sino que debemos saber vender todo lo que hay alrededor de hacer una buena foto. Y eso es parte de nuestro trabajo. Es parte de cómo vamos a interpretar esas cosas. Y cómo las vamos a hacer, ¿no? Así que... Yo en su momento, cuando hice este artículo, supongo que recibieron hasta críticas por algunas cosas que digo. Sobre todo como... Que me preguntaron que qué pensaba de los intercambios y todo esto. Y ahí, pues, muchos profesionales se cabrearon. Porque dije que a mí me parece perfecto y cojonudo. Que es que la gente aprenda y que la gente disfrute la fotografía haciendo intercambios. Mientras no engañen a nadie. Y no utilicen eso para cines ocultos. Muy bien, Pera. Pues, oye, recordaros una vez más los 12 cursos que tenemos ya en aprendelfotografía.online. Y, bueno, daros un paseo por allí, mirarlo. Si os apetece, os registráis en la red social. Podéis ver... Bueno, hemos añadido ahora, como escuchasteis en el capítulo anterior, el tema de libros recomendados. Pondremos también todas las charlas que se hacen. Una parte de los meetups, que son las reuniones que hacemos cada semana. Cada semana, perdón. Sí, lo nuevo está el tema de eventos, donde metemos los meetups y las quedadas y todo esto. Que no le hemos hablado ni fuera de micro ni nada. Pero tenemos que poner un apartado donde vamos a ir poniendo los vídeos gratuitos que vamos sacando de tus charlas y todo esto. O sea que... Está previsto. Que, bueno, estamos en ello y seguiremos metiendo contenido. Y, además, ahí también meteremos algún making of y alguna cosa para que veáis cómo es una sesión y este tipo de cosas. Muy bien, pues, seguimos con el tema de hoy. Bueno, tenemos dos. Uno muy pequeñito, para hacer una pequeña aclaración. La luz, no voy a decir nombres, pero ya sabe de quién hablo. La luz se puede polarizar. Sí. Vale, entonces, un pequeño repaso sobre la luz polarizada. Uy, sí, este tema lo estamos tratando en Telegram y eso hace un par de semanas y quería... Bueno, hay una diferencia entre obtener luz polarizada, o sea, poner un polarizador en el objetivo, o polarizar directamente la luz. La luz. Normalmente, cuando se trabaja con luz ya polarizada, se utiliza, por ejemplo, para cosas que con el polarizador no podemos hacer. Por ejemplo, un polarizador circular es muy difícil que yo pueda eliminar lo que se llaman brillos especulares en metal. Pero cuando polarizamos la luz, como lo que hacemos es variar el ángulo, somos capaces de jugar con materiales como el metal y darles un aspecto muy chulo. A ver, ¿para qué polarizamos la luz? Que quizás haya empezado muy rápido con el tema. Normalmente lo que se hace es lo que se llama un proceso paralelo. Se polariza la luz y al mismo tiempo se juega con un polarizador en el objetivo. ¿Para qué? Bueno, pues para poder obtener el mejor resultado posible con esa polarización. ¿Fácil? Para nada. No es nada fácil. Es muy complicado. Sin luz de modelado, olvidaros. O sea, esto de poner un filtro polarizador en un on-flash directo y acertar es como una puñetera lotería. O sea, si no tenéis una luz de modelado para ver cómo está quedando, olvidaros. Cientos de pruebas. Porque haréis cientos de pruebas y no encontraréis el ángulo correcto. Así que es muy difícil, es muy difícil y muy caro. Sí, un par de cosas que quería decir. Yo tengo un marco aquí hecho con papel polarizado. Mira, Juan Carlos, no te lo enseñé el otro día en el Meetup. La próxima vez que vengas te lo enseño. Y hacemos una prueba que se vea en un vídeo en directo porque vais a ver directamente cómo se oscurece o cómo elimina los brillos de la parte donde esa luz está polarizada. Entonces, entre una cosa y otra, como decías tú, pero entre polarizar la luz y polarizar el objetivo, pues al final conseguimos que se eliminen por completo esos... Tú me lo explicabas con las propiedades de la luz físicas. La luz al final es una onda, ¿no? Sí. Y entonces lo que hacemos al polarizarla... Lo que haces es cerrar la onda, o sea, convertirla en una sola. Y al mismo tiempo... Sí. Y al mismo tiempo lo que suele hacer un polarizador circular es variarla hasta 45 grados. Entonces, claro, hay una ley física que tenéis que tener muy claro, que es que la luz se refleja en el mismo ángulo en el que incide sobre una superficie plana. ¿Vale? Bueno, pues al hacer esto, la luz lo que hace es cambiar de sentido. Entonces no da directamente. Está pasando de refilón. No tenemos el reflejo porque no la ve directa, sino que la ve de lado. Entonces, al variar el ángulo, lo que estamos haciendo es eso. ¿Cuál es el inconveniente? Que se oscurece la escena. La escena se oscurece y si no polarizamos bien, podemos... Imaginaros, si polarizamos la luz y polarizamos el objetivo y lo hacemos en orden inverso, quedará negro. No veré nada. Por eso es tan difícil jugar con la luz polarizada y mucho más fácil jugar con un polarizador en tu cámara. Ojo, además, al polarizar la luz no se utilizan circulares, o sea, son lineales. ¿Cuál es el problema? El problema es que si lo mueves tú un poco, cambia. Depende de en qué posición lo pongas, cambia el ángulo. Y el circular, tú lo cambias, pero lo ves, porque con la misión tú lo estás viendo. Pero con la luz, si no tienes la luz encendida, no ves nada. Una luz demodelada no hay manera de verlo. Pues nada, era hacer esta aclaración y eso. Pero el ejercicio de la luz polarizada lo podéis hacer muy fácil. Cogeis dos gafas de sol y las ponéis en orden inverso. O sea, uno de los lados en orden inverso. Veréis que se ve negro. No veis nada. Muy bien. Y luego el segundo tema... Hay que decir que son lineales. Si te parece, es un tema que nos proponían desde la red social, directamente nos proponían un curso o un podcast. Entonces, si te parece, tocamos un poco tan sencillamente en un resumen. No sé si da para un curso, pero lo podemos ver. Igual sí. Probablemente. Probablemente. Igual sí. Pero a lo mejor hacer esos tipos de escena, hacer varias de ellas. Sí, pero son cosas que estaban previstas también, ¿no? Sí. He de decir que esto es un correo que me envió un usuario directamente y que hemos decidido tratarlo directamente en el podcast y conforme veamos probablemente salgan más cosas. Muy bien. Pues el tema en concreto es la iluminación con fuentes de luz puntuales. Entonces, os leo un poco qué nos preguntaba este usuario y así lo comentamos. Dice... Hola, Pera. Llevo un tiempo pensando en que me gustaría que hablaseis en algún podcast de iluminaciones puntuales. Cómo hacerlas, qué tener en cuenta, etc. Por ejemplo, la fotografía que subí en el post de que es para ti una fotografía top. Te voy a comentar el ejemplo de esa fotografía. Puede que aún así haya cosas que se haya hecho en edición. Si es así, pues igual tenedlo en cuenta. Dice, por ejemplo, hay en fotografías que veo que entra la luz suave por la ventana, una de luz. En esta, por ejemplo, se mantiene la luz de la vela encendida. Ella puntualmente iluminada, pero los muebles y demás ya pierden algo de intensidad. Dice, luego me gustan las iluminaciones que son como cinematográficas. Tienen como un punto de iluminación continua que podría ser. Él nos dice que podría ser o no. Yo te diría también que te gustan cinematográficas y te gustan dramáticas. Te lo digo porque a mí también me gustan así. Y te gustan pictóricas. Es un estilo que enseguida se ve... Hay una cosa que a mí me gusta porque funciona así el mundo del cine desde sus inicios. Hay una figura en cine que yo he hecho un par de veces que se llama director de fotografía. El director de fotografía es la mano derecha del director. Es el que interpreta lo que quiere ver en cuanto a luz el director. Y le da esa estética con la luz. Todos los grandes directores de fotografía tienen una base de fotógrafos brutal. Incluso algunos son famosos fotógrafos. Yo de famoso nada, pero de fotógrafo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que es Stanley Kubrick. Si no hubiera sido el mejor director del mundo, hubiera sido el mejor director de fotografía del mundo. Probablemente. Porque el tío era... Porque interiorizar lo que ve... O sea, a ver, aquí hay... En la dirección de fotografía en el cine es interiorizar lo que ve el director. O lo que quiere transmitir. Entonces hay que tener un lenguaje visual muy rico para intentar transmitir lo que quiere el director. Porque el director solo lo va a tener muy claro con su experiencia. Pero los directores noveles tienen una imagen muy etérea de cómo quieren plasmar la escena. Y solo está en su cabeza. Y cómo sacarla es tarea del director de fotografía. Cómo sacar ese concepto, ¿no? Nos acaba por decir... Dice... No sé si en general podéis hablar de eso en conjunto. Que es lo que... Yo creo que este podcast podemos hacerlo así un poco en conjunto. Dice... De ese toque cinematográfico en escenas que tal vez mezclen luz continua y luz de flash. Y iluminaciones puntuales. Cómo hacerlas y qué tener en cuenta. Dice... Ponía podcast o curso porque también en algún curso de iluminación se podría aplicar. En vez de iluminar bien una escena completamente, iluminar cosas puntuales. La verdad es que a mí me llama muchísimo la atención iluminar así. En estudio y también en exteriores. En sitios con poca luz. O a una hora donde haya poca luz ambiente. Si necesites algunos ejemplos... Mira, una fotografía que hace poco vio Fran mía que no había visto nunca es la del desnudo con una vela. Sí. Esa es una iluminación puntual clásica. Sí, sí. Por eso te decía que a mí me gusta. Que no tiene nada más que la vela. ¿Cuál es el problema de hacer este tipo de fotos y este tipo de situaciones? La técnica de mi tipo. La técnica básicamente es escoger el momento. Escoger el momento pues porque cambia mucho. La vela fluctúa. Hay veces que te sale, hay veces que no. Entonces tienes que tener muy claro cómo funciona. ¿Cuál es el problema de las iluminaciones? Las típicas... ¿Todo el mundo quiere hacer fotos? Todo el mundo, ¿eh? Que parezca una película de cine negro. Yo creo que todo el mundo quiere hacer ese tipo de fotos. La típica foto de cualquier película de cine negro de una calle que acaba de llover, que el suelo brilla y que solo está la luz de las farolas, mientras ves la silueta de una persona con gabardina y un sombrero. Yo creo que esa foto la hemos tenido en la cabeza todos en algún momento, el hacer algo así, ¿no? Una de las fotos más fascinantes que he visto yo de fotografía en cuanto a películas es, lo diré, El exorcista. Hay una foto, la foto que es la portada de El exorcista, que es la escalera, ¿sabes? Esa foto... Esa foto te dice la película... Esa película entera, o sea, es una forma de meterte de la ambientación de una forma brutal. Sí, le estoy enseñando a Pera también aquí en la pantalla. Ah, sí, perdón. Es el cartel y dices, ostras, y te está dando... Y esto no se puede hacer. Esto es una denominación puntual. O es puntual o directamente ha hecho una exposición y otra. La que sale clínico así de espaldas y tal. Lo que pasa es que probablemente es creatividad del cartel, ¿vale? Sí. Entonces, muchas veces despista y probablemente si la ves varias veces esta foto en diferentes sitios, verás que cambia porque aquí, por ejemplo, la veo muy roja y la original no es tan roja. Sí. ¿Vale? Entonces, sí, siempre buscamos este tipo de iluminación. Bueno, de hecho, en moda se busca mucho este tipo de iluminación. Una iluminación lo más natural posible. Y siempre, siempre, siempre se utilizan en cosas muy concretas iluminaciones puntuales. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy sencillo y todo el mundo lo tendrá muy claro. Cuando hacemos retratos de carácter para, por ejemplo, relojería, sí que se juega con luz. Porque la luz que necesita la cara no es la misma que necesita el reloj. En una cara no puedo jugar con una luz muy dura, a no ser que busque algo muy concreto. Y en un reloj necesito luz dura precisamente porque, y muy puntual, por eso es dura, para que precisamente brille. Y brille en un punto concreto y tenga una textura. Ese tipo de iluminación mixta es muy habitual. Es tremendamente habitual. Pero luego está la mixta en cuanto a origen. Utilizar, por ejemplo, la luz día para iluminar de forma general y utilizar iluminación puntual para iluminar una zona específica. Pues si quieres intentamos explicar o intentamos hacer cuatro céntimos, que se dice aquí, de ese tipo de iluminación. Se dice cinco. Eso es cinco céntimos. Cierto, cierto. Esto es por lo de medio formato. Eso. Que es formato medio. Formato medio. Ahora vamos a tener coña con esto. Vale. Pero para programas, ya lo verás. Sí, pues ya verás. A ver, ¿cómo explicaríamos eso? Una escena de iluminación exterior y tal, que nos da una iluminación general, pero luego queremos hacer énfasis en alguna de las zonas o en algún... Esto ya había pensado que un ejercicio que podremos hacer de esto, que es muy clásico y que los fotógrafos normalmente no lo hacen por una cuestión de que parece muy complicado, es en el de bodas. Ya lo verás. Ya me ha venido un par de ideas al respecto. Pero vamos a poner un ejemplo muy sencillo en el cual la iluminación puntual y una iluminación ambiente diferente pueden ser muy útiles, incluso para cosas tan sencillas que podéis hacer en casa. Imaginaros una fiesta de cumpleaños, ¿vale? ¿Cuál es el problema en la fiesta de cumpleaños con el pastel? Las velas. Las velas. El flash se las carga. Sí, sí, se las come. Se las come con patatas. Pero el momento de soplar, si no lo congelamos, se ve mal también. Es bueno que esté, si no congelado, bien iluminado. Pues aquí tenéis un ejemplo de iluminación puntual sobre la cara y luz ambiente sobre el resto. El pastel no se mueve del sitio. Y como no se mueve, porque está encima de la mesa, puede bajar mucho la obturación para captar esa luz ambiente. Y luego utilizar el flash para iluminar la cara y congelarla. ¿Qué habría que hacer en este tipo de situaciones? Jugar con dos luces. La luz ambiente, para las velas, que se vea el pastel. Y el flash, que está bastante más lejos la cara en cuanto a cantidad de luz, porque normalmente en un cumpleaños apagamos las luces, la vela, la tarta y tal. Bueno, pues iluminar de forma parcial. ¿Cómo se puede hacer esto con el flash de la cámara? Jugando con el fresnel, cerrando el ángulo del fresnel y ladeándolo a un sitio en concreto, que es la cara. ¿Qué vais a obtener con esto? Una luz peculiar, una luz muy rojiza en la zona de las velas, que es fantástico, porque le va a dar este ambiente de luz muy cálida, y una luz normal, calibrada, porque vamos a trabajar en luz día, en la cara. Probar ese ejemplo. Ese ejemplo es bastante sencillo. El programa de baja obturación y tal, tratabas este tema. Esto es un ejemplo claro de jugar con una baja obturación para usar el flash. Para captar al máximo la luz ambiente, pero congelando lo que está a oscuras. La persona está más oscura, porque la vela, precisamente, aunque tenga muchas velas... Hombre, si es un cumpleaños de alguien que cumple 100 años, pues igual no hace falta ni flash. Porque hay tantas velas ahí encima, pero con un niño, que hay pocas velas, es un ejercicio interesante. Eso sería un ejemplo de cómo utilizar una luz puntual como refuerzo de una luz natural. Una luz artificial puntual como refuerzo de una luz natural, que en este caso también es muy puntual, porque las velas son luces puntuales y hay que sumar muchas velas para que la luz vaya más lejos. Por eso os decía que es un ejercicio muy interesante hacerlo con niños pequeños, porque con mayores va a ser difícil, por la cantidad de velas. A no ser que pongáis lo típico que me hacen a mí, que es poner dos. Sí, poner dos y ya está. ¿Vale? Una con cinco y la otra van cambiando el número. Por suerte, le quedan todavía nueve años ahí. Me quedan nueve años para... Bueno, entonces ese es un juego, ese sería un juego. Otro ejercicio clásico que os decía es el tema de un retrato en el que jugamos con una luz más blanda en la cara y una luz más dura en el reloj, por ejemplo, o donde jugamos con luces puntuales en zonas específicas de la cara. En un curso de iluminación que hicimos aquí hace tiempo, hicimos ese ejercicio. Iluminamos con un beauty toda la cara, pero luego utilizamos dos banderas para dejar un haz de luz solo en los ojos y que entrara una luz dura sobre los ojos para que brillaran. Una línea, ¿te acuerdas? Sí. No sé si estabas... Yo lo he visto, no sé si estabas yo, pero lo he visto. Pero lo que hicimos es jugar con una imagen muy sugerente y es utilizar una luz puntual que en este caso era alargada porque estaba entre dos limitadores en este caso, dos banderas negras para dejar pasar un haz de luz muy pequeño a la altura de los ojos y una iluminación general. ¿Llamamos a cualquier cartulina, a cualquier espacio que nos corte? Sí, yo diferencio, quizás es porque me venga más de vieja escuela, pero yo diferencio entre lo que es bandera y lo que es limitador. Limitador lo pongo delante de la fuente de luz para limitar su ángulo o para limitar las zonas o proyectar una sombra, pero enganchada a la luz. Cuando lo engancho a la luz hablo de limitador y cuando lo alejo, que es para proyectar una sombra específica o para tapar una zona de brillo, lo llamo bandera. Lo digo así en los cursos para que la gente identifique que una cosa es hacer que la luz no haya cortarla y otra muy diferente es o limitar su acceso, su línea recta, por decirlo de alguna forma. Y otra es jugar, por ejemplo, con efectos de difracción porque la alejas. Entonces la luz cuando da con el canto, como es muy fino, pues se difracta ligeramente, es lo mismo que pasa con el diafragma, y hace un graduado de sombra. Cuanto más cerca esté del motivo, menos gradúa. Más negro es la sombra, cuanto más lejos, más gris. Bueno, típico, ¿eh? Pues este es otro ejemplo muy clásico de cine. Muy, muy clásico. Todas las películas que veáis de cine negro, donde hay una escena de mucha tensión, pues lo típico, ¿no? Se va a descubrir al asesino. Sueven jugar con iluminaciones en primer plano que resaltan los ojos, la boca o cualquier parte. O, por ejemplo, típico, ¿eh? Un asesino despiadado, pues igual no vemos nada y vemos solo la boca. Un ejemplo, el ejemplo más clásico de la reciente historia del cine. Alien, el octavo pasajero. Hay una escena muy específica, que es cuando van a buscar al gato, el gato está por ahí, que aparece, no sé si es la primera o la segunda vez que aparece la boca entera, es una iluminación absolutamente puntual al centro de la boca. Que se ve ahí los dientes, y no ves nada más que la boca y ya te cagas. Pues menos mal que no lo ves entero, porque si lo ves entero te pega un susto del copón. Pues es un tipo de iluminación que se utiliza mucho en cine, pero también se utiliza muchísimo en publicidad. Porque es muy útil, da muchísimo juego, nos permite llamar la atención sobre lo que queremos. Y el ejemplo que ponías de una fuente blanda para el cuerpo y una luz dura para el reloj, ¿eso es posible hacerlo a la vez? Sí, sí, hay que hacerlo a la vez. Pero ¿y cómo lo hacemos? ¿Con una ventana de luz suave? La luz dura siempre predomina, porque tiene más contraste. Entonces, aunque esté iluminada la zona, hay que jugar con la suma de luces. Vale. Entonces, hay que tener en cuenta que hay suma de luces en esa zona. Lo que no es muy interesante es cambiar el ángulo, porque si yo ilumino por el lado izquierdo con luz blanda y puntualmente por el lado derecho, tengo una sombra cruzada en el lado izquierdo. Y no va a quedar bien. Hay que iluminar en la misma línea. Ajá. Eso es lo que cuesta. Pero por eso hay fresnets. Sí, que van a centrar muchísimo. Por eso hay paneles de abeja. Sí. Snoots. Se utiliza de todo. A ver, en estudio... De hecho, yo estaba pensando en el avanzado o en el intermedio de iluminación y tal. En el curso sí que podríamos estar utilizando todos esos accesorios. En el curso, por ejemplo, de estudio, de catálogo, no. Porque ahí vamos a buscar iluminaciones muy sencillas, muy planas, muy suaves, que son muy fáciles de recortar, pero que no perdemos textura ni color en la ropa. Porque lo realmente importante en el catálogo es no perder color ni textura. Porque el material vende y porque el color vende. Porque el color está asociado a la moda. A la moda de ese año. Pues si están de moda los colores pastel, pues no pueden verse que no sean pastel. Oye, yo las fotos que le he visto al oyente, me sabe mal no decir tu nombre, porque yo creo que no te importa, pero bueno. Por si acaso. Lo dejaremos así. Las fotos que te he visto de algún bosque, alguna cosa y eso, ¿verdad que podemos aprovechar la luz que hay allí? Una de las preguntas más... Podemos llevar el flash con un fresnel, ¿no? Sí, sí. Para poderlo hacerla puntual y... Una de las preguntas que más me hacen cuando salimos a hacer fotos o incluso por privada y tal. Oye, ¿cómo consigues que se vea un haz de luz en una escena? Bueno, pregunta que... Por ejemplo, la típica que entra por un ventanal en una iglesia. Esa es clásica, todo el mundo la quiere y tal. ¿Por qué en las iglesias pasa y en otros sitios no pasa? Bueno, pasa por dos motivos fundamentales. Uno es por la cantidad de humedad ambiente. Y otro es por la cantidad de polvo en suspensión. Si no hay ninguna de esas dos cosas, no se ve. Muy difícil. Y es muy difícil. Cuesta mucho. No se ve porque no hay contraste. Si queréis verla, el fondo debe ser oscuro. Si no, no lo veréis. Tenéis que poneros en un ángulo en el que el fondo sea muy oscuro, esté muy contrastado. Entonces se ve. ¿Vale? Mucha gente le sale y dice, hostia, lo quiero volver a hacer y no me sale. Y no hay manera. Y no hay manera. Pues bueno, claro, si hay mucho polvo en suspensión es muy fácil. Pensad que en fotografía, ahora no se hace porque se suele hacer hasta con Photoshop. ¿Vale? Pero antes, cuando se quería hacer esto, se usaba spray. Yo he usado spray. Laca, de pelo. Sí, sí, sí. Pegabas ahí un viaje de laca, la laca aguanta unos segundos y si tú disparas, ves el lazo entero. Igual que se usaba glicerina con agua para simular las gotas sobre la piel. El efecto mojado. ¿Por qué agua con glicerina y no solo agua? Porque la glicerina brilla muchísimo y entonces se aguanta más en la piel y tarda más en absorberlo porque el agua al final se evapora muy rápido en un estudio porque hace calor. Estos truquillos que se usaban antes se siguen usando hoy en día. Lo que pasa es que la mayoría de gente tiende a hacerlo en posproceso, que no es tampoco una mala solución, pero os voy a poner un ejemplo de algo que yo he hecho en posproceso con una iluminación puntual, que es el humo. ¿Vale? Pues, ¿qué he hecho yo con el humo? Pues, tengo una foto que muchos habréis visto, que es de Rafael Amargo con unos bailarines que se tiran humo a la boca. Bueno, la foto tengo que decir, lo siento por si rompo algún mito, que el humo no está en la foto original. No está. Solo la actitud de soplar en los actores, bueno, en este caso bailarines, ¿no? ¿El humo cómo lo hice? Pues, el humo lo hice haciendo una foto con flash a una calada de mi cigarro con un trípode, soplando contra, el fondo es negro, la luz lateral, y entonces el humo se ve. Y lo que hice, pues, es jugar con una capa de fusión y meterlo. Ya está. Lo deformas un poco, haces varias de humo y así tienes diferentes. ¿Esto se puede hacer directamente? Sí, pero es muy complicado. Es complicado. Es muy complicado porque tiene que soplar todos a la misma vez, la misma densidad de humo, cuesta, cuesta mucho. Entonces, esta es una solución que se podría solucionar con luz puntual. Yo podría iluminar solo las bocas con un haz muy pequeño, que no hace falta que sea muy potente, y es más que suficiente. Una de las formas que podéis tener de controlar lo que son las luces puntuales es hacer light painting. Es por la noche. Coger una linterna, poner la cámara en un trípode, en un árbol que esté totalmente a oscuras, e ir dando haces de luz, con obturación larga, ir dando haces de luz al árbol. Ir pintando el árbol, o sea, y veréis que el efecto es muy chulo. Muy, muy, muy chulo. Ese es otro ejemplo, ¿no? Sí, yo estaba pensando... No sé si la pregunta venía sobre todo esto, pero la... Sí, yo creo que sí, que es una mezcla. Es una mezcla. Es una mezcla de muchos conceptos. A ver, es que... La luz fotográfica a todo el mundo le apasiona, pero porque el contexto ya te cuenta la historia, que es una película, entonces, claro, trasladar eso a la foto... Es que no es solamente la luz, es la situación, es la modelo como esté, es el paisaje como esté, es la composición. Volvemos a la composición. Claro, 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 al final es todo, es el contraste de esa misma foto, es el claro y el oscuro, o sea, todo en conjunto. Un tema que todavía no hemos hablado en la composición, porque es la segunda parte, que se llama claro, claro, oscuro. Que es un concepto que hay que tener muy claro. Un concepto de dibujo de toda la vida, ¿no? Más que de ilustración de eso, de cuadro clásico y de renacimiento y todo esto, entonces... El que tiene, de hecho, el otro día hablaba con un chico que vino al Meetup, disculpa que no recuerdo tu nombre, pero que me decía que él venía de Bellas Artes. Y que lo que necesitaba era técnica, porque el tema compositivo lo tenía más o menos controlado. Dice, está muy mal que yo lo diga, pero más o menos la composición me sale bien, pero es que luego técnicamente hay que aprender y tal. Digo, bueno, primero has venido al sitio adecuado, pero sí lo tiene más fácil. El tema de lo que es... De los colores, de los complementarios, de todo esto lo tiene más fácil, lo tiene interiorizado. Lo tiene muy interiorizado, sobre todo porque si has hecho Historia del Arte te das cuenta de cómo se ha aprovechado durante las diferentes etapas. ¿Quién me iba a decir a mí que a los 14 años que hubiera disfrutado en el Museo del Prado viendo... Pues ahora cuando voy, me gusta muchísimo. Mira, un ejemplo de iluminaciones puntuales. Las lembran, ¿no? No, no, iluminaciones puntuales en cuadros tienes el greco. El greco, goya... Que es brutal, o sea, está jugando con zonas de luz que parece que estén descontextualizadas, porque parece que estén en diferentes zonas, pero que tiene una dirección clarísima y es hacerse ver lo que quiere que veas primero. Sí, luego Juan Carlos con aquellas fotos de romanos o de sabinas y cosas así de... ¿No lo viste? Que hay algún taller que hacen por ahí que no sé ni dónde, pero que hacen reproducciones, digamos, de cuadros antiguos o clásicos de la época greco-romana o greco-latina y tal. Y te quedas diciendo, ostras, parece un cuadro. El otro día estaba mirando una foto mía que me dio por retocar inconscientemente. Sí, te sale cierta cosa. No, no, tengo que decir que tuve que mirarme la Yoconda porque había cogido los mismos zonos de piel sin darme cuenta. La expresión de la cara de la chica era... me evocaría eso. O sea, ese es el problema muchas veces. Cuando tu registro visual se va ampliando, inconscientemente ves cosas que no están. O sea, es que las ves tú, pero luego la gente dice, uy, tiene un parecido, ¿no? Se parece la chica. No, la chica no se parece a un huevo, a una castaña. La Yoconda, ni siquiera es el mismo ángulo, ni siquiera tiene las manos en la misma posición. Pero todos asumimos ese fondo más oscuro con esa luz muy puntual en la cara, con una visión que nos evoca algo y que no podemos. Esto es lenguaje visual, en definitiva. O sea, cuando empiezas a adquirir un cierto lenguaje visual te das cuenta de que entras en una dinámica que no tiene fin, es que no lo tiene. Bueno, hace un rato nos preguntaban con el tema de los cursos, ¿no? O con el tema de los podcasts, que es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que se acabarán los temas. No, fíjate. Es que estamos aquí... Es imposible. Parece filosofada sobre tal, pero no. No, es imposible. Es imposible. No, no se acaban. Bueno, hay días o temporadas que están más inspirados unos que otros, pero... Pero eso es como nosotros. Hay días que estoy más inspirado y quizá mis respuestas sean mejores y otros que no. No, yo... Mira, ya para acabar un poco el programa es agradeceros de nuevo que lo solemos hacer, pero es que de verdad que... Esto es lo que enriquece, ¿eh? Sí, es lo que enriquece. Siempre hemos pedido el feedback y tal. Está claro que el feedback lo dais porque el contenido os gusta o porque es bueno y eso... O yo lo tengo claro, que el contenido que nos ofrece espera es espectacular. Pero realmente nos enriquecemos cuando la gente comente. Yo sí, yo muchísimo. Además, por eso yo recomiendo a todos los profesionales o toda la gente que tenga más experiencia, no solo que hagan un podcast, sino que además, y Fran también está harto de decirlo, sino que participen en la red social porque no os podéis ni imaginar, y lo digo por mis compañeros profesionales, que no os podéis ni imaginar lo que llegas a aprender hablando de lo que tú ya sabes con personas que empiezan. Porque te van a lanzar una serie de cuestiones que van a replantearte el por qué lo haces de una forma determinada y por qué no te lo has planteado de otra forma, ¿no? Y es precisamente porque muchas veces tendemos a complicarnos la vida con cosas muy sencillas. ¿Por qué? Porque nos parece que tan sencillo no va a ser efectivo. Sí, normalmente. Y la distancia más corta entre dos puntos siempre es la línea recta. O sea, que hay veces, si las cosas son muy complicadas, probablemente algo haces mal. Porque las cosas no son complicadas y en fotografía tampoco. Muy bien, Pera, pues aquí lo dejamos el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que os guste a los demás, a los oyentes. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Como os digo siempre, si os gusta el contenido de los programas, lo mejor que podéis hacer para echarnos una mano en la difusión de los programas es, aunque siempre lo diga y parezca un mensaje vacío, pero cuando nos hacéis una reseña de 5 estrellas en iTunes o un mensaje o un comentario en iVoox es lo que más nos da visibilidad sobre el resto de programas en las plataformas. Así que, a los que los habéis hecho, muchísimas gracias. A los que no, pues hacerlo. Y nada, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente. ¡Suscríbete al canal!